Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Esculpiendo tu alma, tu mente y tu espíritu. El tema de hoy, no somos perfectos, pero sí mejores. Si quieres ver quién hay dentro de ti, quién eres realmente, tienes que aprender a aceptarte como tú eres. Hay personas que viven de los problemas y de las cosas negativas del pasado. Viven pensando, yo fui culpable por esto, yo fui culpable por lo otro. Tienen esa vocecita que les está diciendo constantemente, tú hiciste esto, tú hiciste mal lo otro, no señor. Tienes que empezar por perdonarte, por perdonarte todas las cosas que tú piensas que hiciste mal en el pasado. No puedes sentirte culpable por todo, no puedes estar descontento contigo mismo. Tienes que sacar de tu mente esas palabras que son, yo no puedo, yo soy un fracaso, nadie me quiere, qué día tan feo. No, todas esas palabras negativas, sácalas de tu vida, sácalas de tu mente, sácalas de tu ser. Si queremos estar en paz con nosotros mismos, tenemos que aprender a pensar en positivo. No somos perfectos, en esta vida nadie es perfecto, pero estamos creciendo, estamos aprendiendo. Cometemos errores, sí, es de humanos, pero lo importante es aprender de cada error. Aprender que cada error nos va a dejar una enseñanza para llegar a ser mejores personas en un futuro. Recuerda, Dios es un Dios perdonador, Dios te ama, Él ya te perdonó. No seas tan duro contigo mismo, es hora de liberarse, de liberarse de todas esas cargas, de todas esas cargas que hace tan difícil el camino por la vida. Es el momento de perdonar, de perdonar lo que tú le hiciste a alguien y lo que a ti te han hecho. Es el momento de vivir, es el momento de renacer. Esto solamente se logra teniendo una actitud positiva ante la vida y ante los demás, y sobre todas las cosas, amando a Dios. Ahora los dejo con un video con una música muy linda y unos consejos que nos ayudan a tener una buena actitud en la vida. Vamos a verlo, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!